Y siempre en materia relacionados al COVID-19 se ha hecho aún más visible los desafíos en materia de derechos humanos para las personas de la comunidad LGBTI. Según denunció el Secretario de Junta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la Relatoría de los Derechos de las Personas LGTBI de esta dicha organización. De acuerdo a Miguel Mesquita, coordinador de monitoreo de la Secretaría de Junta, la CID ha detectado algunos desafíos específicos durante la pandemia que afecta a esta comunidad. Durante la pandemia se han hecho aún más visibles los desafíos que enfrentan las personas LGBTI para desarrollar sus proyectos de vida de una forma y de una manera libre de violencia en un plano de igualdad y no discriminación. Particularmente la CIDH ha detectado algunos desafíos específicos durante la pandemia que aquejan a las personas LGBTI. Principalmente estos desafíos son la discriminación y violencia contra las personas trans y de género diverso, la exclusión social y pobreza de las personas LGBTI, el acceso a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación, y la violencia y discriminación contra personas LGBTI en sus propios hogares. Estos desafíos estructurales en el contexto de la pandemia se han acentuado mayormente en América Latina y el Caribe y urge un reforzamiento de la protección estatal, sobre todo a grupos dentro de la comunidad LGBTI que están en especial vulnerabilidad. Para reaccionar a estos tres desafíos estructurales, demarcando las obligaciones jurídicas de los Estados y justamente presentando 85 recomendaciones desde el prisma de la universalidad de los derechos humanos, interdependencia, indivisibilidad y interseccionalidad. Teniendo como centralidad la dignidad humana y las víctimas. O sea, nuestro mandato en la Comisión es proteger derechos, pero también contribuir para cambiar realidades. Y así tenemos nuestra resolución 1-2020 y además de la SACROI, haciendo el monitoreo muy cercano de las respuestas de los 35 países de la región con relación a los derechos humanos, con especial atención a grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.